Buenos días a todos los usuarios y usuarias de las redes sociales, de las redes sociales, de la red internet, a todos los que están conectados en este momento a través del portal oficial de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de la República Bolivariana de Venezuela, www.conatel.gov.b. Yo soy William Castillo, director general de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y hemos organizado esta presentación en línea para mostrar y para anunciar al país la apertura durante el día de hoy del proceso de consulta pública para la discusión y posterior aprobación del reglamento para la protección de los derechos de los usuarios y usuarias de los servicios de telecomunicaciones de Venezuela, de la República Bolivariana de Venezuela. Voy a estar interactuando con ustedes haciendo esta presentación en línea a través de, como hemos dicho, de nuestro portal en internet, pueden conectarse y en este mismo momento estamos abriendo también a través de esta transmisión del foro electrónico de la consulta pública, al cual ustedes pueden también estar ya ingresando. Así que vamos a presentarles pues al país en esta transmisión en línea de este proyecto tan importante para el reforzamiento de los derechos de los usuarios y usuarias de los servicios de telecomunicaciones en la República Bolivariana de Venezuela. Vamos a comenzar entonces con esta presentación. En primer lugar queremos el índice o la estructura de esta presentación. Vamos a hacer algunos comentarios sobre este tema, el debate que hay sobre los derechos de los usuarios y usuarias de los servicios de telecomunicaciones, cuál es el objetivo del reglamento, cuál es la normativa que está vigente en nuestro país y que además a partir de este reglamento, de la aprobación de este reglamento, debe ser también revisada y actualizada. Vamos a comentar algunos artículos, además de la estructura del reglamento, algunos artículos y su impacto en el caso de Venezuela. Y vamos a informar sobre la consulta pública, la fecha, el cronograma, la audiencia pública de acuerdo a lo que manda nuestra ley, las leyes venezolanas en esta materia. Y por supuesto vamos a ver entonces este foro electrónico que será el instrumento fundamental para que todos los venezolanos y venezolanas, las instituciones públicas, los operadores de telecomunicaciones, los sectores académicos, los investigadores e investigadoras puedan obtener la información de este reglamento y puedan participar en la construcción de este reglamento con sus opiniones, con sus investigaciones, con sus criterios y con sus críticas y sus propuestas para mejorar su instrumento regulatorio en Venezuela. Vamos a comenzar entonces. El artículo 2, primero el basamento jurídico de este reglamento. El artículo 2 de nuestra ley orgánica de telecomunicaciones establece como objetivo general de la ley defender los intereses de los usuarios y usuarias asegurando su derecho al acceso a los servicios de telecomunicaciones en adecuadas condiciones de calidad y salvaguardar en la prestación de esto la vigencia de los derechos constitucionales. Así que tenemos un basamento que es un mandato de nuestra ley de defender y de proteger los derechos de quienes usan los servicios de telefonía, de quienes usan los servicios de televisión por suscripción, los servicios de internet y en general todos los servicios de telecomunicación. Veamos que en el artículo 5 también de nuestra ley se establece que es de interés público el establecimiento y la explotación de redes de telecomunicaciones. Así que ahí tenemos dos basamentos muy claros. La naturaleza del servicio público de las telecomunicaciones en Venezuela obliga precisamente a los entes reguladores a atender el tema de la calidad de los servicios y de los parámetros de calidad en los cuales se prestan estos servicios. En el artículo 12 también se establecen los derechos de los usuarios y usuarios de los servicios de telecomunicaciones en el sentido de que tienen derecho a que se les facture de manera oportuna y detallada los cargos por los servicios, evitando incurrir en facturación errónea, tardía o no justificada, salvo en aquellos servicios, por supuesto, prepagados que tienen características especiales. La verdad es que también la ley es muy específica en cuanto a la relación económica que se debe establecer entre las operadoras quienes prestan el servicio y quienes son usuarios abonados o abonadas del servicio de telecomunicaciones. Digamos. Y en este mismo artículo 12, en el numeral 7, también los usuarios que establecen la ley tienen derecho a obtener reintegro o compensaciones por el servicio cuando este ha fallado, no a causa, por supuesto, del uso que le da el abonado o el abonado. Esa es otra disposición muy importante que estamos rescatando en este reglamento. Y, por supuesto, a recibir compensaciones, descuentos o beneficios especiales cuando el servicio también ha sufrido interrupciones a causa de los operadores. En el artículo 15 se establecen entonces los deberes también de los operadores de responder a condiciones y parámetros de calidad mínima para prestar los servicios. En fin, que el objetivo y es lo que inspira y lo que motiva a CONATEL a proponer al país la adopción de este reglamento es precisamente garantizar a los ciudadanos el acceso a los servicios de telecomunicaciones en forma igualitaria y la prestación de los mismos en condiciones de calidad, privacidad y continuidad de confirmidad con lo previsto en nuestra normativa vigente, como hemos visto anteriormente. Hay un conjunto de normas que se han venido utilizando en Venezuela. Debe saberse que existen varias reglas y varias normas adoptadas por CONATEL a lo largo de los años que fijan ya algunas condiciones. Está el reglamento de prestación de servicios básicos de telecomunicaciones, nos referimos a telefonía fija y telefonía pública, que es del año 92. Esta normativa debe ser actualizada a la luz de este reglamento. Las condiciones generales de los contratos de servicios de telecomunicaciones, que es un instrumento legal del año 2008. En el año 2009 se dictó y se corrigió por error material la providencia administrativa contenida de estas condiciones y se actualizó. Vamos a ver la siguiente lámina. También tenemos en el año 91 el reglamento sobre operación de equipos terminales públicos de telecomunicaciones. Tenemos en el año 2004 los parámetros de calidad de servicios para los servicios de telefonía fija local, larga distancia nacional, larga distancia internacional y telefonía móvil. Este es un instrumento técnico también que los operadores utilizan y que fue dictado por CONATEL precisamente para medir parámetros de calidad. Las condiciones bajo las cuales los operadores de servicios de telefonía podrán ofrecer la facilidad de buzón de mensajes de voz del año 2005. También del 2005 las normas relativas al requerimiento de información en el servicio de telefonía móvil. Y en el año 2006 se dictó los valores referenciales para la determinación de los cargos de interconexión de uso de los servicios de telefonía fija local, larga distancia internacional. En el año 2008 las condiciones bajo las cuales los operadores de servicios de telefonía móvil podrán ofrecer la facilidad de mensajería de texto. En el 2011 se dictaron las normas técnicas para el registro y bloqueo de equipos de terminales de telefonía móvil reportados como presuntamente robados, hurtados o extraviados. Y en el año 2014 se dictaron las normas para la prestación de servicios de telefonía de larga distancia internacional y cargos de tránsito aplicables para la entrega de llamadas hacia redes de telefonía fija y móviles en Venezuela. Este es el famoso cargo de tránsito, también que hemos estado explicándole al país su valor en defensa del flujo de telecomunicaciones de la República. Y también del año 2005 tenemos las normas técnicas sobre condiciones de prestación de los servicios de radio y televisión y la reforma de las normas técnicas sobre estas mismas condiciones. Del año 2014 tenemos la norma técnica sobre los servicios de producción nacional audiovisual, los SPNA, y las condiciones para la prestación de estos servicios. Fíjense que aquí estamos pasando un amplio número de normas técnicas que tocan aspectos como la telefonía fija, la telefonía móvil, la larga distancia nacional, la larga distancia internacional, la difusión por suscripción, la televisión y radio de servicio abierto, digamos por señal abierta, y también los servicios de difusión por suscripción en cuanto competen a los servicios de producción nacional audiovisual. Dicho esto, y colocado esta introducción, queremos pasar rápidamente a revisar la estructura general de este reglamento. Les repito, para todos los que están conectados y les repetimos que estamos transmitiendo, haciéndoles llegar esta transmisión en vía streaming, en línea, a través del portal www.conatel.gov.be. En el portal de Conatel usted puede entrar en cualquier momento, en los siguientes minutos, y escuchar esta explicación y esta introducción, y luego puede inmediatamente bajarse completo el reglamento, precisamente para su lectura y para que participe en esta consulta pública que estamos abriendo el día de hoy. Vamos a revisar rápidamente entonces la estructura, el objeto, el ámbito de aplicación, los temas referidos a calidad de prestación de los servicios y calidad de experiencia. Vamos a hablar de estos dos conceptos que nos parecen conceptos novedosos que estamos introduciendo en las normas regulatorias para la discusión de la sociedad venezolana, la creación del Comité de Calidad de Servicios, en los temas de privacidad, la prevención de delitos informáticos, que es una cosa que nos obliga la ley siempre a estar pendientes, la prevención de los delitos en materia informática, los temas de información a los órganos de seguridad. Estamos incluyendo aspectos como la igualdad de trato en las relaciones entre los operadores, los usuarios y usuarios, abonados y abonadas, el deber de información, la disponibilidad, la autorización de los modelos de contrato, la forma de celebración de los contratos, la vigencia, es decir, una serie de elementos que deben ser regulados y que deben ser reconocidos como parte de la relación administrativa entre los prestadores de servicios y los usuarios de los servicios. Vamos a ver la siguiente lámina. Después estamos viendo todos los temas que tienen que ver con los planes, el ofrecimiento de los planes, la elección, desincorporación. ¿Qué pasa cuando una persona elige un plan? ¿Qué normas deben regir esa relación? ¿Normas administrativas? ¿Normas de información? ¿Los paquetes? ¿Las promociones? ¿Las cláusulas de permanencia? Ahí esto que parece un reglamento muy técnico realmente se expresa para las personas normales para los usuarios y usuarios en situaciones a veces complicadas o comprometidas, situaciones que muestran un vacío regulatorio porque las personas se encuentran de alguna manera en situación de minusvalía frente a las acciones de las operadoras o la ausencia de respuestas en alguno de estos temas. Estamos tratando con este reglamento de precisamente llenar esos vacíos para clarificar las reglas de operación y las reglas de trato entre los usuarios y usuarias y las empresas de telecomunicaciones. Por supuesto las responsabilidades del operador, la identificación de las personas, los temas asociados a la instalación de los servicios, las alteraciones o reparaciones. Una de las cosas, para comentarles brevemente, una de las cosas que la comisión frecuentemente receptora de denuncias y de opiniones de la gente tiene que ver con el hecho de que a veces hay servicios tercerizados para la instalación o reparación del servicio, pero esos servicios tercerizados no se hacen responsables por fallas, por incumplimientos. Las empresas a veces tienen una relación que no es absolutamente transparente en la relación con estas empresas. Hemos recibido denuncias, por ejemplo, de empresas que hacen este tipo de servicios pero cobran tarifas adicionales o tratan de establecer tratos preferenciales con usuarios y usuarias. Estamos aquí regulando todos esos temas precisamente para que defendamos a los usuarios y usuarias y en el entendido que cuando un usuario contrata un servicio con una empresa, esa empresa es responsable completamente de la prestación de ese servicio. Estamos hablando también de los temas de mudanza. Sabemos que a veces también ahí es necesaria una labor de educación a los usuarios y usuarias, que a veces mudan los equipos, los alteran en su funcionamiento. También estamos de alguna manera protegiendo esa relación porque el servicio de acciones es muy importante y las personas deben hacerse también responsables de su buen uso, de esos equipos y de ese servicio que están recibiendo. Estamos regulando, estamos aquí introduciendo elementos sobre las oficinas, los centros de atención, los mecanismos de atención, la información respecto a las facilidades, la atención a través de internet, que sabemos que es una tendencia mundial. Nosotros compartimos plenamente que en un país y en un mundo donde cada vez más los servicios digitales son más importantes y donde además en Venezuela tenemos la obligación de mejorar y simplificar los trámites, ofrecer más servicios en línea para facilitar y para reducir los costos de transacción entre los usuarios y las operadoras, es necesario que vayamos a la mejora de los servicios de atención en línea. Además de mantener ciertos servicios de atención presencial, nosotros mejoremos la atención en línea precisamente para que se resuelvan allí los problemas y para que no se convierta en problemas para los usuarios y para las operadoras en los temas de atención o reclamo. Estamos introduciendo elementos en materia de facturación, ya lo decía, sobre las características de esto, vamos a seguir. La continuidad de los servicios, las interrupciones programadas o las interrupciones por fallas y averías, las notificaciones, los registros de interrupciones del servicio. Es muy frecuente que por distintos problemas, yo aprovecho aquí para comentarle al país. Las redes de telecomunicaciones hoy en nuestro país están sufriendo o son víctimas de los ataques de personas inescrupulosas y de delincuentes. Estamos sufriendo un alto reporte de incidencia y de reportes debido a fallas, a ataques, a cortes, digamos, de naturaleza delictual, robo de equipos, robos de baterías, robos de sistemas de respaldo eléctrico, vandalización. Y es muy importante que la defensa de las redes de telecomunicaciones sea integral, sea responsabilidad de las operadoras, sea responsabilidad del Estado y sea también de la responsabilidad toda, de la sociedad organizada, del pueblo organizado. Porque las redes de telecomunicaciones son fundamentales para la comunicación del país, para el funcionamiento de la economía, para el funcionamiento de los servicios públicos. Entonces también es muy importante que la información sobre las redes, sobre las averías que afectan a las redes, sea transparente, sea eficiente, sea rápida, de manera que los usuarios estén informados cuando hay una avería de sus causas, de los tiempos para ser reparadas, de las expectativas de reparación. Es imposible pretender que un servicio público que depende de redes alámbricas, de redes inalámbricas, de sistemas de servidores, de conexiones internacionales, que depende de una gran cantidad de factores tecnológicos, económicos y logísticos, no vaya a tener fallas. Las telecomunicaciones sufren permanentes fallas o interrupciones en todo el mundo. Lo sabemos, lo hemos visto en los sistemas de servidores más sofisticados del mundo, con los hackeos, hemos visto que es un sistema que es vulnerable. Ahora, la protección, la defensa es una responsabilidad, y así queremos hacerlo ver, de toda la sociedad, tanto por supuesto del sector público y de los entes reguladores de la materia, como de los operadores y también con el apoyo de los usuarios y usuarias. Eso es muy importante que hagamos conciencia sobre este tema. Vamos a seguir, vamos a seguir la siguiente, todo esto tiene que ver con los temas de solicitudes, la identificación de los reclamos, ya lo decía, todos estos temas asociados a cómo debe hacerse un reclamo, cuándo un reclamo es válido, los datos que debe aportar la persona que reclama. Una de las cosas, aunque parezca anécdota comentarlo, es que muchas veces recibimos reclamos por redes sociales. Nosotros hemos insistido que las redes sociales no son canales para la introducción de reclamos de los servicios. Un usuario debe identificarse, debe dar su número de contrato si corresponde, su número de teléfono, su número de servicio, debe estar validado ese reclamo para que pueda ser procesado y para que opere los derechos de los usuarios y usuarias. La simple denuncia mediática o comunicacional de un reclamo puede ser importante para llamar un alerta, pero no ejerce textos inmediatos para un usuario en particular mientras esa denuncia no sea formalizada. Y esto es muy importante que hagamos conciencia. En el caso de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, yo puedo informar responsablemente que hicimos un estudio durante el año 2014-2015 sobre el número de reclamos que recibíamos y de denuncias por redes sociales y los contrastamos con el número de reclamos efectivamente hechos a través del sistema de nuestro portal en Internet. Y les puedo decir que aproximadamente o únicamente el 10% de todas las denuncias que se recibían por redes sociales eran finalmente formalizadas. Entonces también tenemos que ser usuarios responsables. Hay mucho ruido sobre este tema. A veces son ruidos reales, a veces responde a problemas efectivamente que ocurren. Y en ocasiones también hay el intento precisamente de sabotear las telecomunicaciones exagerando la magnitud de los problemas y por eso esas denuncias no son registradas. Entonces aquí también tenemos que hacer un gran esfuerzo todos para estos temas. Sobre la compensación al reintegro, ya le hemos dicho, es muy importante que esto es un derecho que está establecido en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Hay que revisar todos esos temas. Aquí estamos abiertos a todos los mecanismos posibles, a todos los mecanismos eficientes y efectivos para hacer realidad este derecho. Pero es una realidad y los operadores de telecomunicaciones así deben reconocerlo que fallas o averías que suspendan el servicio en determinadas condiciones generan un derecho precisamente a la compensación para quien usa y quien paga ese servicio. No pueden deslindarse las operadoras de esta responsabilidad, aunque por supuesto todo eso debe ser en un marco de una norma flexible, de una norma real que sea aplicable, tecnológicamente aplicable, administrativamente eficiente y que crea un equilibrio entre deberes y derechos. Así que estamos también introduciendo ese elemento que está en la ley y que teníamos una deuda con los usuarios y usuarias de telecomunicaciones con estos temas. Así están identificados otros temas. Vamos a hablar un poquito más delante del derecho a la portabilidad numérica, que es un elemento que estamos introduciendo en este reglamento. Y bueno, por supuesto hay una serie de disposiciones transitorias que deben cumplirse para la fase de aprobación final y que tiene que ver con unas reglas que se derogan precisamente para actualizar este reglamento a la situación hoy de la aplicación de los servicios de telecomunicaciones. Vamos a comentar brevemente. Les repito, quiero insistir que estamos transmitiendo a través de la red internet y del portal www.conatel.gov.be, esta presentación en línea de estos lineamientos, del reglamento para la protección de los derechos de los usuarios y usuarias en la prestación de los servicios de telecomunicaciones. Un instrumento nuevo, un instrumento que fortalece los derechos, que fortalece los derechos constitucionales de quienes usan y pagan por los servicios de telecomunicaciones, pero que también establece claridad en ciertos aspectos que no habíamos reglamentado, que no habíamos normado y que son fuente frecuente de problemas entre los operadores, los usuarios y también con el Estado regulador. Hay algo que quisiéramos insistir de manera puntual sobre el tema de la calidad de servicio. Queremos someter a la discusión de nuestro pueblo, de la sociedad venezolana, esta discusión sobre la calidad de servicio. Y hemos incorporado un concepto que hoy en el mundo se reconoce como importante para equilibrar. La calidad de servicio está definida como los parámetros técnicos que reportan las redes o que reportan los operadores, es decir, en cuánto tiempo debe ser atendida una llamada, los temas de velocidad del internet, los temas del ancho de banda que se están utilizando, la calidad de la señal de radio y televisión, los niveles de audio, los niveles de crominancia. Es decir, hay una cantidad de términos técnicos, de parámetros técnicos con los cuales los operadores ofrecen el servicio a los usuarios. Pero hay una diferencia muchas veces entre esos parámetros técnicos y la percepción que el usuario tiene del servicio. Entonces estamos incluyendo, junto a la calidad de servicio que ya está reconocida en nuestra norma, la calidad de experiencia como el nivel de satisfacción de la experiencia percibida por los usuarios con relación al funcionamiento del servicio. Y es muy importante que cuando valoremos un servicio de telecomunicaciones veamos sus parámetros técnicos y veamos también cómo la gente está percibiendo el servicio. Y en esa doble medición de calidad técnica y calidad de experiencia es que podemos determinar efectivamente cómo está operando un servicio de telecomunicaciones, en este caso en nuestro país. Así que estamos proponiendo la discusión a través de este reglamento, estos dos conceptos que son muy importantes para una visión y para una valoración integral de la calidad de los servicios de telecomunicaciones en Venezuela. Hemos establecido la creación de un comité técnico para hacer seguimiento a la calidad en la prestación de los servicios y precisamente para que en ese comité, que será hecho bajo la filosofía participativa, protagónica que manda nuestra constitución, podamos, con opiniones de operadores, también la opinión de grupos de usuarios, podamos construir también indicadores y podamos hacer seguimiento al tema de la calidad de servicio y recomendaciones para su mejoramiento. Estamos estableciendo en el caso del artículo 12 la obligatoriedad de disponer de información en las oficinas o centros de atención, que a veces recibimos denuncias que no existe información completa en esos centros de atención sobre los servicios de telecomunicaciones, la adaptación necesaria en el artículo 17 de servicios para usuarios con discapacidad o diversidad funcional. En el artículo 29, los mecanismos para garantizar la confidencialidad de los datos suministrados por los abonados, esto ya está en la ley, están en varias normas venezolanas, las estamos repitiendo por la necesidad de garantizar la confidencialidad, salvo por supuesto, como hemos dicho, en los casos de demandas y de investigaciones de que la naturaleza penal o administrativa hecha por las autoridades y por los organismos a quienes correspondan, el ministerio público, los organismos auxiliares de investigación del ministerio público o los tribunales también que hacen estos requerimientos de información en casos específicos. Estamos estableciendo en el artículo 69 tiempo para la respuesta a los usuarios, estas son propuestas para que sean debatidas y discutidas, el derecho ya hablaba sobre la compensación al reitero, está en el artículo 76, y quisiera hablar un poquito de la portabilidad numérica, que es esta discusión sobre si puede un usuario, en el caso vamos a poner el ejemplo de la telefonía móvil, que es donde se debate este tema, si puede un usuario de una operadora que tiene un determinado número y cambia de operadora o abre una línea sin necesidad de cambiar, abre una línea con otra operadora si puede retener su número. Creemos que ha llegado el momento en que se abra un debate sobre la portabilidad numérica en Venezuela, que es un aspecto que a veces es invisibilizado, que a veces es postergado en función de razones tecnológicas, pero que estamos obligados a considerar porque es una tendencia mundial el hecho de la portabilidad numérica, así como hoy se habla en el mundo de los decodificadores universales, sobre la necesidad de marchar hacia decodificadores universales que puedan ser, en el caso de la televisión por suscripción, que puedan ser usados por distintos operadores indistintamente de la empresa, debemos también ir hacia estos temas que facilitan precisamente, aprovechando las tecnologías de información y comunicación, fortalecen el acceso, fortalecen la capacidad de uso, facilitan el uso de las tecnologías de información y de las telecomunicaciones como es el caso de la portabilidad numérica, estamos haciendo una propuesta sobre eso que esperamos escuchar la opinión de todos los interesados sobre esa materia. El reglamento, vamos a hablar entonces ya en esta parte final de esta presentación, repetimos a través de www.conatel.gov.be, estamos haciendo esta transmisión en línea, con esta presentación del texto preliminar o de la propuesta de reglamento para la protección de los derechos de los usuarios y usuarios en la prestación de los servicios de telecomunicación. Nuestra ley ordena que estos reglamentos sean sometidos a consulta pública a partir de hoy, ¿verdad?, viernes 13 de mayo y hasta el jueves 30 de junio va a estar abierta esta consulta pública. Creemos que es un tiempo suficiente para que a través de nuestro portal en internet o desde el correo electrónico reglamentousuario.com.atel.gov.be, las personas interesadas hagan llegar sus opiniones, sus modificaciones, sus agregados o recomendaciones, los cambios en la redacción, las mejoras o las cosas que sean cuestionables o que a criterio de algunas deban ser eliminados de este reglamento. Nosotros estamos abiertos a esta discusión, queremos que el reglamento se construya de forma colectiva, de forma participativa y por eso estamos proponiendo, como es el espíritu de una consulta pública, de que sea sometido y ojalá recibamos opiniones de sectores tanto investigadores, académicos, obviamente los operadores a quienes corresponde e interesa de manera fundamental este reglamento y también de los usuarios y usuarias. El instrumento fundamental es un foro electrónico, ya vamos a comentar un poquito de él, usted por ahí puede hacer sus preguntas, puede cargar sus documentos, no queremos impulsar el envío de documentos en papel, no lo negamos pero estamos en la política de reducción de papel, de cero papel, también ordenada por el gobierno nacional, en el marco también del cumplimiento del quinto objetivo del plan de la patria, la protección de nuestra ecología, de nuestros recursos, queremos que las opiniones ya puedan ser escritas directamente en el foro o pueden ser entregadas a través de documentos adjuntos en cualquiera de sus formatos que está allí permitido para hacerlo. Queremos de verdad que este instrumento sea usado, es muy fácil, es muy sencillo y bueno, por ahí vamos a podernos comunicar con los equipos técnicos, incluso podemos por ahí a través del foro hacer preguntas. Concluido este enlazo se realizará una audiencia pública que también está mandado en la ley y a partir de esa audiencia pública se podrá generar un texto definitivo que será sometido por supuesto a la publicación y a la aprobación final por parte del Presidente de la República. ¿Cómo participar entonces? No sé, ya he comentado alguno de estos elementos, se ingresa al portal de Conatel en internet, en la sección foro, se registra, el usuario y usuario de la persona debe registrarse con sus datos reales, queremos que sea una participación transparente, aquí no hay nada que ocultar, aquí no hay que registrarse con NIC, ni con anónimos, ni con seudónimos, es decir, esto es una consulta entre los ciudadanos y ciudadanas, entre los usuarios y usuarios, la sociedad y el pueblo venezolano participan dando abiertamente su opinión sobre este instrumento, leer detenidamente las condiciones, por supuesto, hay unas condiciones de participación, ustedes saben que todo foro tiene unas normas llamadas de etiqueta o normas de conducta, por supuesto que eso también será regulado, a veces, por supuesto, hay personas malintencionadas que usan estos instrumentos, tratan de sabotear, de convertir esto en una oportunidad para otras agendas, esto es un instrumento absolutamente técnico, legislativo, jurídico, legal y queremos darle ese carácter, la formalidad de ese carácter, así que invitamos a leerse esas condiciones para su participación y luego, por supuesto, descargarse el reglamento, seleccionarlo, descargarlo en su computadora, en su casa, en su instrumento de trabajo y luego participar allí con ese registro de usuario que va a tener, participar durante estos días hasta el 30 de junio en este debate y allá estarán publicadas también las opiniones de otras personas que están participando. Quisiera concluir en nombre de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información, quisiera que los equipos técnicos nos mostraran rápidamente ahí, si podemos ver en pantalla cómo opera el foro, ¿verdad? cómo hay allí las reglas, ahí están la identificación que debe hacerse, ahí están las pantallas donde se puede registrar, etcétera, etcétera, las reglas y, por supuesto, allí van a tener luego de registrarse con unos datos mínimos, por supuesto, y algunas medidas mínimas de seguridad se podrá la persona loguear, como se dice, o registrarse para luego poder participar en este instrumento. Con esto también promovemos, como nos mandan también nuestras normas sobre gobierno electrónico, ¿verdad? La promoción de participación digital, la promoción de instrumentos de participación social y participación ciudadana, utilizando las tecnologías de la comunicación e información, en fin, que estamos, de alguna manera, pues, también utilizando los servicios de telecomunicaciones para la discusión de este reglamento. Yo creo que con esto podemos concluir esta demostración. Yo quisiera, decía, culminar esta presentación en línea, agradeciendo a las personas que se han conectado. Igualmente, este video estará después por parte disponible también a través de la página, los que quieran revisar esta presentación, esta exposición, va a estar completa en línea también para descargársela. Y quisiera, primero, agradecer a los equipos técnicos de CONATEL el trabajo que se ha hecho en estos meses para consensuar este proyecto de reglamento. Quisiera agradecer al Ministerio de Comunicación e Información, al Ministerio José Marcano, el apoyo también a este instrumento que es fundamental. Y quisiera concluir con este mensaje, y ya lo avanzaba en medio de la presentación. Las redes de telecomunicaciones y los servicios de telecomunicaciones son un servicio público. Así está establecido en la ley orgánica de telecomunicaciones. Por más que haya intentos ilegales de revertir los derechos comunicacionales del pueblo venezolano, hoy los servicios de telecomunicaciones responden al interés público. Es decir, a todos y todas los ciudadanos y ciudadanas de este país, a todas las instituciones públicas y a todas, por supuesto, las empresas que tienen legítimos derechos y garantías para operar y para realizar su actividad económica a través de las redes de telecomunicaciones. Debemos combatir los fenómenos de ilegalidad. Debemos combatir los fenómenos de abuso en el derecho a las telecomunicaciones, que afectan la economía del país, que deterioran la calidad de los servicios. Debemos generar una cultura del uso de las redes y los servicios, del buen uso del equipamiento, del no abuso de los servicios, que a veces también hay mucho por construir en una cultura ciudadana de respeto, de buen uso, de seguridad, aprender a usar con seguridad las redes de telecomunicaciones, no dar nuestros datos, no exponer a nuestros hijos e hijas, a nuestros familiares, a nuestros menores de edad, a exponerlos de manera irresponsable también a estos fenómenos que existen allí de, bueno, falsificación de identidad, trata de personas, hay una cantidad de fraudes, hay una cantidad de peligros también en el uso de las redes de telecomunicaciones que debemos combatir y debemos proteger a nuestra sociedad en conjunto. Ahora bien, el sostenimiento de la calidad de los servicios, del buen trato, del buen funcionamiento, es responsabilidad fundamental de los operadores de servicios de telecomunicación. Así está en nuestra ley y los permisos que otorga el Estado para su operación, para facilitar la actividad económica, para promover la actividad económica que es tan importante para el desarrollo del país, más en este momento en que el Presidente de la República ha ordenado, ha pedido una transformación de nuestro modelo productivo, debemos hacer también que las telecomunicaciones, funcionando de la mejor manera, con el apoyo participativo de toda la sociedad, den su aporte fundamental a la creación de este nuevo modelo productivo, no rendista, que abra oportunidades de empleo, que abra oportunidades a nuevos emprendimientos, que abra y fortalezca los servicios públicos, mejores servicios públicos, para tener ciudadanos y ciudadanas y pueblos más formados, más conscientes y por supuesto que pueda aprovechar mejor su derecho inalienable de acceder a los servicios de telecomunicación. Con este mensaje y agradeciéndoles la participación y habernos escuchado, invitamos pues a esta consulta pública que se inicia hoy, viernes 13 de mayo, hasta el 30 de junio, a través de nuestro portal en internet, www.conatel.gov.b. Buenos días. Gracias. Gracias por ver el video